El registro de marca es un proceso que nosotros primero queremos hacer lo que sea de dominio público porque muchas veces la mayoría de las empresas, son las empresas grandes las que registran las marcas porque quizá el pequeño, el emprendedor, el que tiene una pyme lo ve como algo muy distante o tiene la confusión, que es importante por eso este programa y venir a estos programas que piensa que registrándolo en las redes sociales ya tiene la marca o con el registro mercantil, son dos procesos totalmente distintos mientras usted no vaya al SAPI que es el servicio autónomo de la propiedad intelectual no tiene la marca, puede tener en una red social a mi nombre entonces ya dice no, ya tengo la marca, pero eso no tiene nada que ver